¿Y qué está pasando en la casa de los famosos, padrino? Ah, y eso sí te va a poner caliente. ¿Qué tal estuvo? Bueno, yo les dije que iba a empezar el desamor, ¿se acuerdan? Predicción cumplida, pues es que la Wendy, ¿verdad? A Nicola le ha estado haciendo el feo y le ha estado haciendo los desaires y de repente como que lo nominó y luego se paró atrás de él y como que a todos nos rompiste el corazón, Wendy. ¿Pero qué está pasando con Wendy, eh? Mira, les voy a contar. ¿Tú sabes lo que está pasando con Wendy? Cuéntanos, güerito. Bueno, pues Wendy está un poco celosa y va a decir, no, yo soy súper autosuficiente. Lo eres, Wendy. Pero sí hay que reconocer que está celosa porque la Barbie que le dijeron que era un mueble, la Barbie Juárez, que es una gran, gran boxeadora, pues de repente muy mueble, muy mueble y de repente se le fue recargando y recargando y recargando a Nicola y hasta en la garita se han dado. Si has visto eso, entonces la Wendy está enojada. ¿Y la Wendy qué cree? Es gallo. Ella es un gallo y fíjense que Wendy siempre va a tener problemas de autoridad o con las autoridades. Ella es una autoridad porque ella es gallo, ella es un gallito. Y este año precisamente va a chocar mucho con los liderazgos. Ahorita está un poco tranquila, pero es leo. Y entonces le vienen los momentos destructivos. Va a empezar a hacer cosas o a decir cosas en donde de repente ya no es que también aspectará. Mi querida Wendy debe tener mucho cuidado. Y precisamente Nicola, Nicola, que es un acuario, no, que los acuarianos han estado sufriendo muchísimo. Acuario se está levantando, que es Nicola. Y la revelación Nicola. Precisamente es la revelación Nicola. Yo creo que ni él se esperaba a ser salvado, pero predicción cumplida, porque les dijimos que se estaba a salvar precisamente Nicola y que el que iba a ser sacrificado era Apio. Y Apio salió sacrificado, pero mira, la verdad es que todos lo sabíamos. Así como que mucha predicción no fue, todos lo sabíamos con la energía de Apio. Apio es un ariano que precisamente, fíjate que es un número. Pero lo que él es serpiente, entonces él trae una historia muy, muy especial, muy peculiar con su mamá. Sería muy bueno que después habláramos de esa situación energética de su mamá. Y precisamente Apio desde pequeñito siempre estaba buscando la aceptación de los demás, de su sociedad, y es lo mismo que hizo en la casa. Al final sigue siendo Apio. Apio tiene un noble corazón, tiene una numerología directa de un número 7. ¿Y qué día fue? O sea, ¿en qué número salió ayer de la casa? En el 7, Padrino, en el 7 estrellas de luz. O sea, como que le tocaba, es un numerología, casi casi ya estaba escrito. Y dicen por ahí que Nicola, que es Acuario, a los Acuarios les ha ido muy mal. Ya ves que le hicieron una situación ahí como de mucho chisme en su país, en Perú, a Nicola, y de mucho desprestigio. Yo se los dije antes y les dije que eso se iba a hablar mucho en México, pero que no le iba a perjudicar como tal en su desempeño en la casa de los famosos. Pero él es Conejo, es Acuario. Todo ese tiempo de prueba para Nicola ya pasó. Estás en un momento de construcción, estás en un momento de ganar. Nicola por su numerología y por sus signos zodiacales. Y Chino podría estar llegando a la final. ¿Lo pueden creer? Porque es Conejo y es el año del Conejo. Y a los Conejos les va a ir muy bien si se ponen las pilas, Padrino. Pero yo creo que aparte de la numerología, su humildad ha rebasado fronteras, ¿no? Claro, pero es que mira, es Conejo y es Acuario. Entonces habla muy bien, precisamente tiene esa personalidad muy bien identificada. Y nuestro querido Nicola se ha ganado el corazón de todos los mexicanos. Porque ayer no sabía él cuánto lo queremos, te queremos, Nicola. Oye, de quien sí me gustaría que nos hablaras, cuestión de Sergio Mayer. Pero te voy a contar algo, Padrino. Sergio Mayer. Sí, ese es el signo de que él, que es. Mira, Sergio Mayer es Géminis. Te voy a contar, es Géminis. Entonces a Sergio se le va a dar siempre la comunicación, la política, los negocios, los proyectos. Todo eso se le da a Sergio Mayer por su numerología. Y precisamente, Sergio, Sergio es caballo. Tiene el camino abierto para hacer grandes proyectos. Incluso yo no, yo no me extrañaría que volviera a tomar situaciones en la política. Incluso ya como que lo están calentando, se le antoja. Yo veo cómo habla. Ayer me encantó cómo estuvo hablando de todas las situaciones viales, de qué tenemos y qué no debemos de hacer. Y como que me ayudó muchísimo. Eso fue en la madrugada que se estaban comiendo unos hot cakes, Padrino, que a mí se me antojaron. Pero, ¿qué creen? Escuchen esto. Sergio Mayer es caballo. Sergio Mayer es Géminis. Sergio Mayer tiene un número directo en su numerología, que es un número dos. Para él es muy importante la familia, los hijos, el sentirse resguardado. Esa es su fortaleza. Curiosamente, es un número de liderazgo. Pero, ¿quién crees que tiene el mismo número dos directo? ¿Quién? Pues, Poncho de Nigris. Oye, es la sorpresa, ¿no? Poncho, ¿no? Poncho de Nigris. Poncho de Nigris tiene el número dos, que para él es muy importante. Igual la pareja, los hijos, la familia. Esa es su fortaleza. También es líder. Y entonces se van a estar echando un ¿Quién vive? Sergio y Poncho las próximas semanas. Pero, ¿qué crees? Que tú me vas a preguntar algo de la fiesta. ¿Qué tal estuvo la fiesta? Pues, la fiesta, que fue el viernes. Yo estuve ahí, ¿verdad? Estuve con ellos. La pasé muy bien. Yo desde mi televisión, desde VIX, que ya lo voy a cancelar. Porque, la verdad, padrino, yo no puede ser que me desvele tanto y me duermo con ellos. Me duermo con el Team Infierno por estar en la fiesta, pero estuvo re buena la fiesta. Les llevaron un grupo maravilloso para bailar. Pero, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Que hubo un jueguito que yo creo que muchos lo vieron. ¿Pusieron atención? El Emilio fue el que lo... Emilio, o sea, ¿sabes qué? Emilio es muy inteligente, el halcón de la casa. Es muy inteligente. Saludos a Juanito. A Juanito y a Nurka. Los queremos... Aquí acabo de hablar con Juan y ya le dijimos que su hijo está maravilloso. Incluso ya está produciendo dentro de la casa, ¿no? Hijo de tigre, pintito de Nurka, también la queremos mucho con a Xemana. Pero, ¿qué crees? Que varias veces le preguntaron a Poncho, a Poncho de Nigris, que si ya lo había dejado Marcela, que si ya habían tronado. Eso todo. Y, ¿sabes qué? Fue cuando lo sacaron de sus casillas y entonces podemos ver que la relación entre Marcela y Poncho, bien, 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 no está. Y es que Poncho es dragón de fuego. Y de repente tuvo algún quiebre, alguna situación, algún enojo, pero yo veo que van a continuar juntos, se van a reconciliar, los problemas que tuvieron los van a resolver, pero más adelante va saliendo una nota de que hubo infidelidad en esas relaciones. Se los dije aquí primero en el heraldo. En Sergio Mari y en Poncho se ve cuando dos mujeres están detrás del hombre, ¿no? Sí. Lo hace la diferencia. Sí, pero mira, yo no sé, porque yo de repente cuando entró Ponchito, yo sí vi que le preguntaba cosas y él le decía, no puedo hablar, ¿no? Pero no le preguntó nunca por Marcela, ¿te diste cuenta? Y entonces a la hora de que le están preguntando a Poncho que qué onda, que si ya se separó de Marcela o qué, tres veces le hicieron la misma pregunta, pues yo veo que si ha habido algunos problemas, se va a hablar de una supuesta infidelidad y toda la cosa, pero no se van a separar, ya verán que no, pero a Poncho es muy importante su relación sentimental, igual que a Sergio. Pero, ¿qué creen? Los dos tienen un número, dos en la numerología, se van a dar con todo, se van a pelear por el liderazgo, pero te quiero contar algo, padrino, y estrellas de luz. Pues fíjense que, Buendía es gallo, ella es nuestro gallo, ¿no? De muchos, pero Nicola también es nuestro gallo, aunque sea conejo. ¿Y qué crees? Que gallo y conejo no son compatibles. Entonces ahí podemos ver cómo chocan y por qué se pelean y por qué son tóxicos entre ellos, pero ¿por qué se atraen tanto? Pues porque Wendy es Leo y Nicola es Acuario y son el signo extremo y los extremos se atraen y los dos tienen una numerología de número seis. Es por eso que Nicola le dijo, cuando se para atrás de él, Wendy le dice, yo entiendo tu historia, yo la comprendo y la valoro, pero eso es real, eso es real, estrellas, porque por la numerología también Nicola tiene una historia muy triste y se identifica con Wendy desde las carencias, desde el sufrimiento, desde el esfuerzo, y por eso están los dos combatiendo, pero ¿qué crees? Te tengo una sorpresa. ¿Quién crees que va a dar muchísimo de qué hablar las próximas semanas? ¿Quién, güerita? Pues Wendy, Nicola, que son seis, pero ¿quién crees que también es seis? ¿Quién es seis? Jorjito, Jorjito Loza, él también trae una historia complicada y no la ha contado, pero puede ser que en las próximas semanas se empiece a contar lo que ha pasado y se van a nivelar los tres y va a estar bastante fuerte. Y de odiado... De odiado a querido Jorge Loza, ha mostrado mucho sentimiento. Así es, así es, padrino. Pues así las cosas en la casa de los famosos. Vamos a ver quién va a ganar la prueba. ¡Gracias!